Efectivamente, a pedido de la municipalidad colaboramos en el replanteo de una red que interfiere con la colocación de unos tubos que permitirían la evacuación de agua que está anegando el sector norte de Morteros. El lugar de trabajo específicamente es Alvear entre Maipú y Ayacucho. El sector norte de Alvear tiene un anegamiento que a través de la colocación de estos tubos se permitiría evacuar esa agua. En el medio de estos tubos interfería la red de agua potable que nosotros estamos colaborando en bajarle la altura para que puedan pasar por encima de ellos los tubos de alcantarillas. ¿Qué tipo de trabajo se realizan puntualmente allí? Básicamente un trabajo de un retroexcavador, a remoción de tierra, generar el espacio para provocar el descenso de los caños y básicamente eso es sacar tierra debajo de los tubos, deprimir los caños existentes y volver a tapar. Venimos de un mes complicado como ha sido abril, con muchas lluvias, con inconvenientes en la toma de estado. Contame cómo se está trabajando ya actualmente hoy en el mes de mayo, a mediados del mes de mayo, en el servicio de agua potable. Sí, en este mes estamos por suerte trabajando como corresponde. A partir del día 13 hemos iniciado la toma de estados. Así que bueno, hasta el momento venimos trabajando en tiempo y forma, respetando los tiempos que se nos exigen para la facturación. Es importante para esta fecha, entre el día 13 y el día 20 aproximadamente, que es el tiempo que nos dura el toma de estado, evitar sobre las cajas donde están colocados los medidores, la colocación de elementos de obra, palet, materiales, basura, si se quiere, todo aquello que pueda interferir en la correcta lectura, evitar colocarlo para hacer una lectura más fluida y sin tener que hacer nada que no corresponda en cuanto a la toma de lectura.